Para que haya mayor probabilidad de que te salga Shiny, que no te va a salir con seguridad, es para que tú tengas mayor probabilidad de que te salga Shiny, ojo, para que tengas mayor probabilidad, sería tu último Shiny meterlo en un gimnasio y ahora, ojo, tiene que durar ese Pokémon 20 minutos como mínimo, ¿por qué? Porque a partir de esos 20 minutos es cuando se va a comenzar a hacer efecto este truco, ya que se va a aumentar la posibilidad de que te salga Shiny, tiene que estar el Pokémon 20 minutos en el gimnasio, tu último Shiny tiene que estar 20 minutos como mínimo en el gimnasio para que empiece a hacer efecto. A partir de estos 20 minutos, todos los Pokémon que están en ese gimnasio, es decir, no en el gimnasio dentro, sino abajo, salvaje, todos los Pokémon que estén en ese spawn, en el spawn del gimnasio, vas a tener una mayor probabilidad de que te salga Shiny. Pero además, si tú quieres que esa posibilidad se duplique, una vez que tú tienes puesto a tu último vario color, a tu último Shiny, lo tienes puesto en el gimnasio y tienes ya más de 20 minutos en el gimnasio, para que se te duplique esta posibilidad de que te salgan Shiny en este spawn de este gimnasio, tienes que tener la medalla oro de ese gimnasio. Si en ese gimnasio tú tienes la medalla oro, vas a duplicar la posibilidad de que te salga Shiny. Como digo, yo sinceramente no lo he probado, pero desde que lo he, de hecho ayer fue cuando me puse a mirar todo este tipo de trucos porque me comentaron que había bastantes trucos para conseguir Shiny, yo me creí que eran los típicos, pero no, cuando leí este tipo de trucos me quedé un poco pensativo porque digo, coño, si esto funciona, es una mina.